¡Así, no vamos! ¡Vamos! ¡Anda, vamos! ¡Hola! Tu cariño se me va Y se me va Con buen agua entre los dedos Y no lo puedo imitar Y a pesar de la pena Y yo me muero Y el dueño me tomó Es mi culpa, es mi culpa Y era, era, era Yo, 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 yo Y no lo puedo imitar Y me deseo Y en tu luz conmigo Se me parte un corazón Y no lo puedo imitar Y no siempre lloraré Y no lo puedo imitar Y no lo puedo imitar Y en tu luz conmigo 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 Te amé, te amé, te amé, te amé, te amé y no me dices este amor, te reconozco mi amor, se reparte el corazón. Si no recuerdo oiré, y por siempre lloraré, recordando mujer. Se me va, se me va, tu cariño se me va, y se me va, como el agua es cremoso. Se me va, tu cariño se me va, y se me va, como el agua es cremoso. Se me va, tu cariño se me va, como el agua es cremoso.